Bésame, bésame mucho Como si fueras la noche esta última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, a perderte después Bésame, bésame mucho Como si fueras la noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, a perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Vente junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fueras la noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, a perderte después Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, a perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Que tengo miedo a perderte, a perderte después Que tengo miedo a perderte, a perderte después Tengo miedo a perderte, a perderte después Tengo miedo a perderte, a perderte después Tengo miedo a perderte, a perderte después